Mis queridos y estimados amigos y amigas, les envío bendiciones, me es grato saber de ustedes en los comentarios, por favor escríbeme. Te saludos muy fuertemente, esperando que se encuentren muy bien. Antes de empezar te pido una sola cosa, un like a mi video, comparte y te suscribas mis estimados amigos, que me ayudará a llegar a más corazones. Así me ayudarás mucho continuar con mi propósito, te doy las gracias infinitamente. Continúa hasta el final de esta oración. Entonces, lo que te pido es concentración, pero lo más importante que te digo ahora es tu fe. Comencemos, concéntrate. Oración a la Santa Muerte para abandonar la miseria, te pido me ilumines, a ti señora Santa Muerte. Oh Todopoderosa Niña Blanca, te pido ahora porque necesito saldar todas aquellas cuentas que ya se han vencido, para que puedas salir de este pozo de miseria en el que ahora me encuentro. Hoy hago mis rezos a la Santa Muerte, escúchalos Niña Blanca, y abre tu corazón, para que te lleves adentro como un estandarte la justicia, y atiendas así mi ruego, ante la falta de poder económico. Y con alta voz, te pido que me ilumines, a ti señora Santa Muerte, en todo lo que te pido en esta oración. A ti me someto a fin de que me ayudes, con mi corazón que se encuentra cargado de mucha luz, y a su vez oscuridad, con tantos agobios financieros. Es por lo cual te pido me salves aquí y ahora de toda esta indigencia en la cual estoy viviendo. Te invoco Santa Muerte, a fin de que, mediante tu grandioso poder, me liberes de todas mis carencias y necesidades. Y que me coloques en el más alto nivel de la opulencia y la prosperidad, a mí a mis seres amados. Para que cubramos nuestras necesidades y mucho más. Oh Todopoderosa Niña Blanca, te pido ahora porque necesito saldar todas aquellas cuentas que ya se han vencido. Para que pueda salir de este pozo de miseria, en el que ahora me encuentro. Así que sáname, y protégeme de la miseria y manifiesta que llegue la opulencia, convierte en frutos, y mucha provisión la sé que ahora tengo. Con ese tu maravilloso poder de manifestación en esta tierra, cubre mi necesidad y la de mis seres amados. Danos también, Niña Blanca, la más grande salud y amparo, protección y cuidados de cualquier miseria. Así como de las maldades, las envidias, las malas energías. Corta todas esas malas influencias y limpia mi camino hacia la mayor opulencia, dicha amor y felicidad, conjuntamente con las personas que más amo. Danos tu poder de la abundancia. No me abandones y escucha mi petición ahora con toda tu compasión, te pido hacer la petición. Te pido me ilumines para que pueda salir de este pozo de desdicha, en el que ahora me encuentro, santa muerte para abandonar la miseria. Oh Todopoderosa Niña Blanca, te pido ahora porque necesito saldar todas aquellas cuentas que ya se han vencido. Para que pueda salir de este pozo de miseria, en el que ahora me encuentro. Ahora que ya sabes de lo que estoy padeciendo, líbrame de esta angustia. Y ayúdame a tener suficiente dinero, para que sean cubiertas todas mis necesidades, y las de quienes dependen igualmente de mí, en ti confío. En ti coloco todo este problema y confianza en que me vas a ayudar, por lo que te doy las gracias. Líbrame pues, oh Santa Muerte, de todo lo que te he pedido. Y concédeme la gracia de lograr estar en paz y armonía, junto con mis seres amados. Así como hago la invocación a ti, en estas oraciones de la Santa Muerte, que rezo constantemente, para que me escuches, y des solución a este favor tan especial que ahora te he pedido. A ti me someto a fin de que me ayudes, con mi corazón que se encuentra cargado de mucha luz, y a su vez oscuridad, con tantos agobios financieros. Santa Muerte bendita, dame la tranquilidad, dame la tranquilidad y concedeme tus bendiciones y protección, y dame la gracia de pedir de nuevo el favor, a fin de que pueda lograr la paz y la tranquilidad que tanto anhelo. Así sea. Amén. Gracias mi Santísima Muerte en ti creo, y en ti confío. Rece completa la novena de la Santa Muerte, cumpla cabalmente con el ofrecimiento a la Señora. Termina estas invocaciones con una ofrenda. Por ahora, te dejo estas invocaciones, esperando que sea de tu agrado, no te olvides de ser parte de nuestro canal, comparte y suscríbete, dale un like, ayúdame a crecer. Bendiciones y éxitos, nos vemos en la próxima oración, muchas gracias. Bendiciones y éxitos, nos vemos en la próxima oración.